¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Garcita y bueno chicos, como ven en el fondo... Ahí se puede ver... ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? Bien chicos, creo que es más que obvio si es que lo conocen. Si no, pues pueden ver estructuras de personajes de Clash of Clans, también de Clash Royale. Pero bueno chicos, este servidor de Minecraft es como un pequeño RPG de Clash of Clans en Minecraft. El servidor se llama Craft of Clans. Dice bienvenido a Craft of Clans. Estoy en la zona donde puedo seleccionar mi nación. Está ahí bien naciones al parecer. Esta zona pues va a ser muy importante porque tengo que escoger la nación a la que quiero entrar. En este modo de juego... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue eso? Puedo tener recursos para hacer dinero, la verdad. Con ese dinero puedo mejorar mi isla personal. En mi isla voy a construir defensas, mejorar mis guardias. Y eso. Acá dice... Más información puede estar disponible en la capital de tu nación. Vale. Advertencia. Después de elegir nación, no podrás cambiarlo. A menos de que compres un Nación 6. O sea, digamos que es una moneda para cambiar de nación. La puedes comprar en esta página web. Y pues yo como el partner no da para más, pues elegir nación y ahí me quedo para toda la vida. Está la Nación del Caballero, la Nación del Dragón y la Nación de la Valkiria. Que son personajes del Clash of Clans. Así que bueno, yo prefiero ir a la Nación del Caballero. Se me hace que podría ser muy zucolento, muy curioso. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos Craft of Clans. Yo soy Garcitas, si eso lo sé. Mi isla. Acá está personalización. La capital. Área de recursos. Mi clan. Y raid. Creo que raid es como una batalla. Bueno, bombardeo o ataque. Así que sí, es una batalla. Bienvenido a tu capital. Acá puedes hacer lo siguiente. Recolectar recursos para vender. Guardar ítems en mi banco. Encantar armas en el laboratorio. Y comprar o vender ítems con mi dinero. Que hay acá. Está la bandera de nuestra capital. Oh, mira qué cool. Bueno, aunque igual era el mismo que había en el spawn. Como era una estructura. Está super cool. Hola, ¿cómo estás, guard? La verdad, no me he movido en este servidor. Ni he visto videos. Solo he entrado a una página web. O sea, la verdad, estaba buscando este tipo de servidor hace tiempos. Y, bueno, hace tiempos. Estaba pensando en buscarlo hace tiempo. Yo dije, pues, ah, pues, lo voy a ver. Y lo busqué entre este servidor. Y me pareció super cool nomás con el spawn. Así que dije, pues, vamos a jugar de una vez. ¿Qué es esto? Esto es una torre de clan. Ah, no, este es el banco. Qué estúpido. Ok, estamos teletransportando. Uy, me asustó el zombie. Bueno, el zombie es uno de mis guardianes. Hola, zombie, ¿cómo estás? Ah, lo puedo mejorar. Vale, esta es mi isla. Es muy pequeña. Vale, supongo que podremos ir ampliándola a medida de que vaya pasando el tiempo. Así que, guardian, ¿qué tenemos aquí? Ah, mira, mira. Yo tengo cero de gol, cero de todo. Mi isla. Ah, ok. Ya que estoy en mi isla, pues, a mi isla. Ah, expandir mi isla. Ah, mil ochocientos gemas. Tengo cero. ¿Cómo puedo conseguir gemas? Tendré que buscar cómo hacer. Creo que las gemas es mi dinero, ¿no? Entonces podría vender comida en la tienda y eso. Aunque primero necesito, pues, conseguir recursos, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir recursos? Pues a la zona de recursos. Vamos a ir rompiendo de aquí. Un poco de madera, un poco de madera. Esta de acá. Yo creo que con esto es suficiente como para hacer un hacha. Ahora, ¿en dónde hay una mesa de crafteo? Me toca ir hasta mi isla para poder craftear las cosas. Esta es la mina. Acá no hay una mesa de crafteo. Al parecer no lo hay. Ah, y acá no puedo entrar. ¿Por qué está la zona de dos que tiene mejores cosas? Bueno, pues, vámonos a la isla. Porque supongo que ahí, pues, me va a tocar hacer esto. Creo que con un pico es suficiente. Y, este, vámonos a volver nuevamente a la zona donde estábamos. A la zona de recursos. Ay, no sé qué hacer todo el camino nuevamente. Vale, chicos, ¿para qué voy a la zona de mina? Para poder conseguir piedra y, pues, obtener, obviamente, cosas mejores. Y, pues, no me voy a poner ahí a coger toda la madera con esto, con, pues, con un hacha de madera, no. Pues, voy a coger alta piedra. Ok, y ahora volvemos nuevamente a la isla. Vaya, nos toca hacer todo el recorrido, en serio. Pero, mira, tenemos esto aquí así. Y, pum, ahí está. Dos picos. Ahora, tenemos otra vez esto así. Y tenemos ahora dos hachas. Y ahora tenemos dos espadas. Y, ahora mismo, vamos a volver a la zona de recursos. Donde, nos toca hasta acá nuevamente llevar todo el recorrido. Para ir a matar un poco de animales. Para poder comer, obviamente. Porque, como ven, mi barra de, pues, de salud comestible. Bueno, esa barra allá abajo. Pues, está bajando. Y, vamos a asesinar. Esto no los puedo asesinar, ¿vale? Estos tampoco. Creo que son estos de acá, donde hay muchos, hay unas escaleras para entrar. Y, hay unos spawns. Los que sí puedo matar. Vale. Ah, ok. Este es el ataque de la 1.9. Ven acá, va acá, ven acá. Vale. Vamos. Hombre, va acá. Bien. Yo creo que con esto es suficiente. Como que para comer. Mientras que voy a la mina. Y, cuando vuelva, pues, mato a más animales. Mira, esta me sobró. Genial. Cuando vuelva, pues, asesino a muchos más. Para poder alimentarme y a mí. A toda mi nación. Ya que estamos aquí, podríamos... Es que ni siquiera sé... Para qué venimos a esta zona. O sea, para qué minamos. No lo sé. No tengo ni la mínima idea. Yo creo que este video podría quedarse hasta aquí. Ya les expliqué... Me expliqué. Ya les mostré que existía este servidor. Si lo conocen, por favor, déjenme en los comentarios qué tal es este servidor. Cómo se juega. Porque, obviamente, sé que es de Clash of Clans. Por eso me interesa. Porque últimamente he estado muy pegado al tema de Clash of Clans. Así que quiero, pues, jugar en este servidor a ver qué tal me va. Y fue un placer mostrarles este servidor. Yo estoy encantado con él. Pero, como les digo, no lo conozco muy bien. Así que si alguno de ustedes lo conoce, por favor, déjenme en los comentarios. O que me escriban mis redes sociales, mi Facebook y mi Twitter. Que van a estar en la descripción para poder... O para que me explique un poco de qué va. De todos modos, yo voy a buscar videos también en YouTube. Así que... Nos vemos a la próxima, chicos. Espero que tengan una bonita mañana. Bonito día, bonita tarde, bonita noche. Y... Ay, acá hay un parkour. Vamos a ver. Me caí. ¡Demonios!